La Luna La Luna La Luna La Luna La Quisiera Pero todo cambió Ya no me atrevo Pero todo cambió Ya no me atrevo Y es mi cabeza Que sigue dando vuelta Que alivia mis penas Y no te das cuenta No me digas que no Me te deseo Y no me digas que no Si en ti lo veo Na, 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 na Lo sé como decirte que tu cuerpo me tiene Na, 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 na Un poquito loco y poco a poco me detiene Na, 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 na Y yo siéndome loco Como si no conozco De su trampa a su maldad Y ahí llega con su bina y falda Como aquella noche Que yo me enamoré Ya te noto Sudando gota Contra tu cuerpo Y yo loco Por llevarte Donde nadie está viendo No me digas que no, me te deseo Y no me digas que no, si en ti lo veo Na 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 na, na 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 No sé como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na 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 na, na 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 Entrégate por si mañana ya no me tengo No digas nada, no me engañas, lo noto en tu mirada Que hace falta una dosis de mil pesos Me miro en el espejo, aparece tu reflejo Y al voltearme no te veo No pido nada, solo un minuto del tiempo Y aclararme lo que siento por dentro Y ordenar mis sentimientos y borrarte del sistema Para ver si aún te quiero Na 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 na, na 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 No sé como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Tú un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na 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 na, na 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 Entrégate por si mañana ya no me detengo Nosotros somos los duros Los duros Pedirate gringo M Music Nosotros somos la de los Catarilla el internacional Satana el golden boy Emil El poderoso M Music